Sí, contentos, juntar a los chicos, entrenar, buscar conceptos que por ahí en los entrenamientos a veces son difíciles porque son muchos, así que nada, de los chicos mucha predisposición y contentos de estar acá trabajando. Para ellos es un valor importante, viéndote por ahí en la Liga Argentina, dirigiendo a los más grandes y ahora teniéndote acá ayudándolos, de alguna manera, hasta los más chiquitos. Sí, uno trata de sumar todos los entrenadores que estamos acá en el club, tratamos de sumar para los chicos y nada, la verdad que todos muy contentos y con ganas de seguir creciendo. Son jornadas completas, empiezan desde muy temprano y terminan a tarde. Sí, ayer tuvimos el pre mini mini, estuvieron acá, almorzamos, después se quedaron entrenando todo el turno de la tarde y hoy va a pasar lo mismo, así que hoy a la mañana entrenamos los dos turnos en las dos canchas y al mediodía se almuerza, todos juntos y a la tarde se sigue entrenando hasta la tarde de tarde. ¡Gracias!